Y seguimos avanzando en esta tardecita, vamos a enviar el saludo para toda mi gente de aquí de Amartepén A toda mi gente que se encuentra en Estados Unidos, el saludazo para yo acabar el sueldo bonito Y este si el distinguido Y nos vamos con el saludo para mi compañero de él, y la familia que nos manda a mi padre Yo estoy fuera de fiesta, por ahí festejando a gurú, échale ganas Te voy a pegar un chamaca para una de las cajitas, te voy a comprar las donas en la tienda de Angelita Te voy a pegar un chamaca para una de las cajitas, te voy a comprar las donas en la tienda de Angelita Que dices chamaca de lo que te digo, que si siempre te vas conmigo Que dices chamaca de lo que te digo, que si siempre te vas conmigo Zapatero Bonito Bucca Te voy a pedir chamaca para una del otro lado Te voy a comprar las donas en la tienda de Adislao Te voy a pedir chamaca para una del otro lado Te voy a comprar las donas en la tienda de Adislao Que dice chamaca de lo que te digo, que si siempre te vas conmigo Que dice chamaca de lo que te digo, que si siempre te vas conmigo Sácale polvo al griso, mi hija Y nos vamos con los saludos Por ahí tenemos saluditos para toda la gente que se encuentra Por ahí en Arkansas, en Texas, California, en Nueva Jersey Por ahí de parte de la familia Ortega Para Luz y sus hermanos, de familia y sus papás Y seguimos avanzando en esta tardecita Este es el grupo distinguido para todos ustedes ¡Suéltame! ¡Suéltame!